2050 la Unión Europea neutral en carbono, 2060 China, 2070 probablemente gran parte de los países estén en descarbonización. Bien, ¿qué pasa hasta entonces? ¿Qué hacemos con Nigeria? ¿Qué hacemos con Libia? ¿Qué hacemos con Rusia? Los impactos de la geopolítica energética en la economía y en las empresas han sido relevantes. El tema de la energía yo creo que está claro para todos que literalmente mueve el mundo. La situación de las geografías en relación con la energía sigue siendo un valor absolutamente capital ahora que queremos alterar de una manera en algunos puntos radical el paradigma de la energía. La propia transición tiene implicaciones geopolíticas, va a haber ganadores y perdedores. Tendríamos una nueva geopolítica donde lo que importa no es tanto el recurso que tú tienes, porque está mejor distribuido, como tu capacidad para controlar la red. Hidrogen también significa que necesitamos nuevos actores, jugadores y tecnologías que no están todavía desarrollando. Para alcanzar los sectores de la demanda de hidrógeno, debemos tener un costo mucho menor de costo de hidrógeno verde. ¿Qué es lo que se puede hacer con LARGES? Si el precio es bajar, solo puedo ir a un precio menor de costo si tengo LARGES. Alguien necesita ayudar a resolver este conundrum y hay algún tipo de mecanismo de apoyo. Así que son los guantes que necesitas tener, si eres el CEO de una de esas empresas, para decirle, yo voy a empezar a invertir millones de millones de dólares, porque yo creo fundamentalmente que esto es una molécula que necesitaremos en el futuro. ¿Qué es lo que se puede hacer con LARGES? Es muy importante que las nuevas energías o los nuevos vectores como el hidrógeno no caigan en los mismos errores y en los mismos problemas que nos han afectado en el pasado. El primer elemento, transparencia en el mercado. El segundo punto, incorporar criterios de sostenibilidad en esa goberna. Es decir, no puede ser que un país instale muchas renovables para exportarlas fuera y dentro siga consumiendo carbón. Incorporar también criterios de economía política. Si vamos a desarrollar las renovables en los países en desarrollo, por ejemplo, es fundamental asegurarnos de que va a crear empleo, de que van a generarse impuestos y que todo eso va a redundar en una mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos. Porque cada vez nos parece más relevante que, además de resolver las cuestiones que en el corto plazo nos ocupan y preocupan, tengamos una visión de medio y largo. Vamos a condicionar por bastantes años la política energética en unas líneas de sostenibilidad y de futuro.